Sí, efectivamente, la verdad es que las modificaciones, lo que nosotros buscábamos era claridad en cuanto a las atribuciones, en cuanto a que no desaparezcan los programas, las políticas públicas, todo el avance que ha tenido la administración en el código, pues lo que nosotros buscábamos era garantizar a la ciudadanía que precisamente puedan, al contrario, considerarse mayores atribuciones a todas las dependencias de la administración pública.